Bienvenido a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la testnet de SUI. El objetivo de estos vídeos es intentar optar al posible Eletro que nos vayan a dar en SUI. Ya tengo un primer vídeo, este es el segundo, y en el primer vídeo explico cómo crear la wallet de SUI. Entonces si no sabes cómo crear la wallet de SUI, no lo voy a volver a explicar en este vídeo, pero te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo donde lo explico. Las tareas del primer vídeo y del segundo vídeo son totalmente independientes y por tanto da igual en qué orden las hagáis. Bien, vamos a empezar con las tareas que de momento he encontrado. Habrá más vídeos porque hay muchas cosas que están en DevNet, ahora lo veremos. Vale, una vez estéis en vuestra cartera tenéis que recordar que tenéis que ir a los tres barras horizontales de arriba y tenéis que seleccionar SUI testnet. Entonces la seleccionáis y cerráis. Una vez seleccionado tenéis que volver otra vez aquí y darle a Request SUI testnet SUI tokens, que esto nos va a dar los tokens con los que poder hacer las tareas. Entonces le daremos y puede tardar entre un minuto, dos minutos, tres minutos, así que con paciencia. Puede dar error, lo volvéis a intentar. Si aún así no os funciona, pues esperáis media hora, cerráis y lo volvéis a intentar después, que siempre acaba funcionando. Vale, aún no me han llegado, pero como tengo ya tokens aquí en la wallet, pues vamos a seguir con el vídeo. Vamos a Apps y en Apps tenemos que darle a Mint and NFT. Esto lo tendría que haber explicado el vídeo anterior, pero se me olvidó. Pero bueno, simplemente le dais aquí y en NFTs os aparecerá, ahora no sé cuál es porque ya tengo muchos, pero os aparecerá este NFT que es de ejemplo. Vale, también vamos a hacer otra cosa que ya hice en el anterior vídeo, pero de una forma distinta para que nos den un NFT distinto. Entonces iremos a sui-nft-mint, que es este de aquí, y le damos a View, que nos va a redirigir hacia la página. Entonces esta página que en el anterior vídeo yo puse pues un nombre, una descripción y una URL de una imagen de internet, no vamos a hacer nada, simplemente le vamos a dar a Crear. Entonces vamos a Aprobar. Una vez Aprobar, le vamos a dar a Transfer. Recordad que es importante darle aquí porque hasta que no le deis a Transfer no se pasa a vuestra yetera. Le damos a Transfer y le damos a Aprobar. Y ahora ya está. Entonces si vamos aquí, como os digo, como ya he hecho varios, pues no sé cuál es exactamente, pero si vamos a NFTs nos tendría que aparecer un NFT nuevo aquí. Vale, el NFT nuevo es este. ¿Veis? Chipirón es el NFT que yo minté pues poniendo aquí un nombre, poniendo una descripción y una imagen. Y este, este NFT es el que nos ha dado simplemente dándole a crear. Entonces como tiene el logo de sui y pone que es un ejemplo, pues he considerado que podría ser interesante y quizá pudiera servirnos para algún tipo de airdrop. Entonces bueno, ya lo tenemos aquí. Vale, la siguiente tarea es esta página web que se llama Wizard Land Sui. Como siempre os lo dejaré en la descripción para que podáis ir directamente. Y le damos a Connect Button. Y le damos a Sui Wallet. Entonces una vez que estamos ya conectados, le damos a Mint Wizard y Aprobar. Como veis aquí arriba pone Feliciades, tú has menteado un mago. Entonces ya le damos a Aceptar y volvemos a la cartera de Sui y en NFT nos tiene que aparecer este mago. Bueno, yo como lo he hecho dos veces, pues me aparece dos veces. Pero os aparecerá un mago, entonces ya habéis menteado este NFT. Vale, la siguiente tarea es Cetus. Está en fase de Alpha, pero ya está en fase de Testnet. Entonces, cuando llegáis a esta página, que también os la dejaré en la descripción, estaréis aquí y no os va a funcionar. Porque tienes que ir arriba a la derecha y en vez de Aptos, tienes que seleccionar Sui. Entonces, va a recargar la página y en mi caso me ha conectado la billetera automáticamente, pero si no, tendrías que darle a Conectar la billetera. Cuando estéis aquí, tenéis que darle a Request Coins. Y aquí le vais a dar a Request y os va a dar a unos tokens para poder hacer swap e interactuar con el swap que estamos probando. Le dais a Probar. Y como veis, pone que ha funcionado. Le damos a OK. Y ahora ya tenemos, si miramos aquí, podemos ver los tokens que tenemos. 400, 400, 0,2 y 0,002. Ahora, pues tendremos que poner, por ejemplo, si tenemos USDT, pues vamos a poner 200 para hacer la prueba. Y ponemos USDT y nos da esto. He probado con algunos y algunos pares no funcionan. Si os funciona la primera, perfecto. Si no os funciona la primera, pues ir probando pares hasta que alguno sea válido. Y le dais a Swap. Entonces le dais a Confirmar. Aprobáis. Y ya está. Ya se ha echado la transacción. Esta web ha tardado un poco más, pero bueno, ha funcionado. Entonces os diría que hicierais esta prueba un par de veces para haber interactuado con la plataforma. Por si Zetus nos pudiera dar algún tipo de token de su swap. Y por si uno de los requisitos del AirDrop de Sui, o con el que nos pudiera dar más cantidad de AirDrop de Sui, fuera interactuar con distintas aplicaciones de su blockchain. Vale. De este vídeo lo que es interactuar con la testnet de Sui, ya está todo hecho. Ahora lo que vamos a hacer es intentar entrar de forma ventajosa en algunos proyectos que estarán en DevNet y saldrán en testnet. Por ejemplo, tenemos este proyecto que se llama Sui Name Service, que siguiéndolos en Twitter, siguiéndolos en Discord, y poniendo aquí nuestro nombre de Twitter y nuestro nombre de Discord, más un correo electrónico. Yo recomendaría que este correo electrónico sea válido, porque dice que la comunicación de si podemos acceder a la testnet será a través de correo electrónico. Por lo tanto, usad un correo al que tengáis acceso. Yo, personalmente, lo que haría sería tener mi correo personal, el que uséis en vuestra vida diaria, y un correo solo destinado a AirDrop, por ejemplo, Gmail, Hotmail, lo que queráis. Para hacer la prueba en este vídeo y veáis el proceso, simplemente lo voy a hacer con datos falsos, pero yo os diría que vosotros lo hagáis con datos verdaderos. Le clicáis aquí, le clicáis aquí, entonces conectáis las dos cosas. Una vez conectadas, le marcáis y marcáis otra vez. En Twitter ponéis vuestro nombre, en este caso me lo estoy inventando. Y en Discord también. Y en el correo voy a poner un correo temporal. Pero, como digo, mejor que pongáis un correo que tengáis acceso a él siempre. Y le damos a Submit. Una vez le damos a Submit, ya nos redirige aquí. Dice que enhorabuena por ser uno de los contribuidores tempranos dentro de esta plataforma. Y lo que nos recomienda por aquí es que seamos activos tanto en Discord, comentando, como dando likes y retuiteando y comentando también en Twitter. Entonces, si no os da pereza y queréis, pues podéis interactuar en Discord y Twitter para ver si podéis conseguir algún rollo en Discord. O tienen en cuenta la interactuación en Twitter para el posible error que nos puedan dar. Vale, la siguiente tarea es esta web que se llama Shinami.com. Como siempre, lo dejaré también en la descripción para que podáis ir directamente. Y cuando estemos en esta web, tienes que ir arriba a Get Early VIP Access. Le clicáis y os redirigirá aquí, que es donde tenéis que poner vuestro mail y darle a Sign Me Up. En mi caso, un correo temporal, como he dicho también antes, he usado un correo en el que tengáis acceso. Le dais a Sign Me Up. Y bueno, aquí ya está. Entonces, también nos avisarán por correo cuando esté la Testnet y tengamos acceso privilegiado a poder utilizar la Testnet en su plataforma. Ahora ya hemos hecho todas las aplicaciones que por lo menos yo he encontrado de la Testnet, pero sí que os quería decir, antes de que acabara el vídeo, una recomendación personal. Y es que he visto por ahí gente en hilos de Twitter, en YouTube, haciendo la Testnet también de Sui, pero haciendo aplicaciones en DevNet. Y yo os diría que no perdáis el tiempo con eso. En la DevNet lo que ocurre es que es para desarrolladores y los que ya estáis en Sui hace tiempo, os habréis dado cuenta de que todo lo que hayáis interactuado en DevNet se ha borrado. Porque la DevNet es para corregir errores. Cuando el equipo corrige un error, se borra toda la DevNet y se empieza de cero. Esto significa que todo lo que interactuáis en DevNet no queda registrado en ningún lado, ni en blockchain, ni queda registrado para el equipo. Por lo tanto, os diría, no perdáis el tiempo haciendo aplicaciones en DevNet y centraros solo en aplicaciones de Testnet. Aún así, cada uno que haga lo que quiera. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.